hola gente cómo están el día de hoy voy a reseñar la película la orca asesina la orca la ballena asesina del año 1977 y si tú estarás pensando un minuto un animal marino que sale a matar que eso no es tiburón si no es sino o sea la película obviamente diría que aprovecha el empuje de ese tipo de ideas no de un animal marino o cambia animal marino por otro animal que quiera hacer estragos contra las personas y tienes tu fórmula tiburón por así decirlo pero no esta no es tu película de tiburón si tiburón hubiese tenido una secuela y hubiese sido esta película habría dicho esta es la mejor secuela que ha tenido tiburón en toda su vida porque todas las secuelas que tuvo tiburón 23 y las demás simplemente no son buenas son disfrutes pecaminosos que uno tiene pero no son buenas en cambio orca de 1977 se me hace una de las mejores películas que ha bebido de la temática de tiburón es de las mejores sino una de las más memorables frente a ese tema y no esperaba nada de la película realmente o sea la vi sin expectativas o sea no conocía la película me habían dicho era sobre un animal al estilo tiburón y digo yo puta madre será que le copiaron a tiburón y sólo colocaron una orca para disimular no la gente está engañada la gente habla de que esta película es tiburón no 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 esta película es más profunda es mucho más emocional en tiburón yo no siento emociones de nada yo sólo siento miedo el tiburón va a depredar como si fuera un asesino en serie a las personas pero aquí no tú tú sientes cercanía con la orca o sea voy a aclarar ciertos detalles de la trama para que se entienda lo importante que es esto dino de laurentis si es una de las personas pioneras en el cine que ha hecho maravillosas películas como malas películas pero eso no quita que estos italianos que incursionan en el cine no hayan sido personas muy pioneras y la verdad que les valoro siempre siempre en este canal en este canal mío siempre he valorado las incursiones de los italianos en el cine porque dios mío que gente tan innovadora en tema de cine en serio me han dado unas joyas que agradezco que me las hayan dado y la he reseñado en este canal porque dios mío es el aporte al cine que han hecho los italianos para mí es de que es es hacer cine es hacer buen cine es ser experimental es todo lo bueno que implica hacer cine y vino de laurentis con esta película orca me demuestra una vez más el talento de los italianos con el tema de las películas ojo que contratan actores gringos y todo y de renombre para su tiempo debo decir que no esperaba nada en la película realmente o sea digo yo bueno a ver cómo llega esto habrá un festival habrá una ballena que arrasará con todo no no necesariamente la película la película nos muestra no utilizando un metraje real o sea de orcas reales combinándolos no con algo electrónico o sea con una orca trabajada no desde cero que salsa pero la combinación es tan buena que es convincente y siendo realista todo lo el apartado de efectos visuales a mí me gusta o sea puta madre para hacer del 77 todo esto está bien hecho o sea la película está bien trabajada a mi gusto pero yendo al tema de que va orca pues tenemos a una bióloga marina no que está en este estudio de la inteligencia de las orcas su comportamiento etcétera su nivel de comunicación que es jodidamente avanzado creo que es incluso más avanzado que el de nosotros hasta impresionante la verdad el caso las orcas y se encuentra con este marinero no en un pueblito al norte de canadá y deciden que van a atrapar una para llevarla a un acuario si necesitan una de muestra para llevarlo a un acuario es una orca viva y para qué cosas que cuando están haciendo la la cacería para atraparlo sólo el gancho pega en la aleta de aquí del dorsal de aquí arriba del de la orca macho pero le pegan a la hembra o sea le rocen la aleta y le va a dar a la hembra la hembra queda atrapada la hembra incluso estaba embarazada creo que esta es la escena más dolorosa de la película y creo que es una de las escenas más dolorosas que he visto en una película sobre animales eso es horrible o sea la hembra empieza a chillar y de forma horrible yo no sabía que la paz en la azorca chillaban de esa forma y tiene un aborto si se les cae se le cae el niño yo dije coño esto es esto es horrible o sea coño esto es horrible dije yo o sea es una escena tan dolorosa pero tan importante creo que es una de las escenas más importantes que viste en una película sobre animales en el que la ballena la ballena hembra sufre y sufre espantoso y el macho y ustedes el macho saca la cabeza del agua viendo como su hembra estaba atrapada no colgada en el barco y tiene un aborto espontáneo se le cae el vallenato y yo quedé yo cuando vi esto yo estaba dios mío que estoy viendo esto es horrible coño esto es espantoso y la verdad hasta los personajes humanos se comportan como personajes humanos o sea le da espanto lo que acaban de lo que acaba de pasar o sea no era algo que ellos querían tampoco era algo que un error fue un accidente fue algo un descuido gigantesco fue hasta en parte considero que fue soberbia creyendo que se podían salir con la suya en este tipo de cosas el el la horca macho observa esto y pega un grito de odio yo que si le quitas el grito podría haber dicho hijo de la gran puta es que se puede sentir o sea puede sentir una emoción tan grande en la orca que sólo le faltó decir hijo de puta ahora voy por ti me dio o sea realmente ahí conecte con la ballena orca ahí ahí conecte con el macho o sea puedes sentir que esta es una historia de venganza estoy ya no es esto no es tiburón que claro al inicio de la película incluso un tiburón que trata de atacarlos y la orca le pega un putazo y lo manda a volar entienden a quién le están haciendo ahí el putazo jajaja el chiste es que la cuestión con con orca es que realmente conectas tú conectas con el animal eso es muy extraño porque en películas como por ejemplo los leones de sabo sí de gozan de darles y luego tienes tiburón y pirañas tú no conectas con esos animales o sea tú entiendes que son animales y su comportamiento va a ser muy brutal por necesidades que tienen pero que conectes de forma emocional con una orca macho porque le han matado a su hembra y entre la comunidad de las orcas siempre mantienen una pareja de por vida las orcas son así se imaginan lo traumático que es para una orca que le maten a su pareja y su bebé se le caiga tanto tiempo que le lleva cargando ese bebé no pues es algo traumático es algo jodidamente o sea le acaban de matar a su mujer y su descendencia la orca macho está llena de odio pego un grito que creí que había dicho hijo de puta ahora voy por ti o sea incluso en la cámara es muy común de hechas estas escenas donde nos acercamos al ojo del de la orca macho o sea podemos ver la tristeza y la rabia y yo dije coño esto esto ya alcanzó un nuevo nivel que no me esperaba o sea la película acaba de alcanzar un nivel que no esperaba y me dio mucha tristeza porque coño digo yo y ahora qué va a pasar qué cuál es el qué trama la la orca macho este punto y vemos que los protagonistas humanos reconocen que han cometido un error y grande han desatado la ira de este animal y la orca macho no no para durante toda la película de perseguirlos sólo que pasan unas cosas un tanto fuera de lugar siento yo dentro de la película bien 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 fumadas porque la orca puede romper cosas o sea rompe unas tuberías de combustible rompe empujo una casa donde caen unos candeladros y se prende fuego y explotan las cosas y no estoy bromeando la orca es terrorista ese en serio yo creo que es esto es una orca terrorista que está pasando aquí esas cosas y se sintieron muy muy lejos de poder pasar o sea porque qué onda la orca hace planes que si está mierda o sea te quítate tiburón que estas cosas de planes o sea está bien yo quedé como bueno pero estoy tan inmerso en las emociones de la orca que ese tipo de cosas yo bueno las dejo pasar pero si se sienten cuando comenzas a pensar la película dice que coño la orca hacía planes o que andas pero no se engañen uno también conoce la parte humana o sea los seres humanos de la película uno conoce al capitán del barco que ocasionó todo esto y también comparte la misma tragedia que el macho o sea qué cosas no él perdía a su mujer y su bebé en un accidente y se da cuenta de su error o sea aquí conectan o sea dos seres en las antípodas si un ser marino que tiene su forma de ser no y nosotros los seres humanos dos seres en las antípodas acaban de conectar con algo me ha encantado esa reflexión esta es una película infinitamente más profunda que tiburón creo que es de las películas sobre temas de ecologismo de defensa de los animales o el entendimiento de los animales mejor trabajadas que bien mi puta vida porque la película no demoniza los seres humanos hay humanos de mierda que todo lo que tocan arruina no sino que los seres humanos comprenden del mal que han hecho incluso el personaje va a la iglesia católica a un sacerdote le pregunta padre es pecado matar un animal bueno el padre le dice bueno el pecado hasta alterar ciertas cosas de en una brisa etcétera y le dice el pecado está en muchas partes o sea puedes hacer pecado contra ti mismo y y poder decir dios perdóname pero cometer muerte a otro ser dañarlo es un pecado que ya esté en otro nivel y que realmente no sólo es pecado sino que va más allá de sólo pedir perdón o sea me entienden y la verdad que la película se presta para tantas reflexiones o sea yo no esperaba que una película sobre un animal asesino hubiera todos estos temas y la verdad que qué bonito es cuando se para las mierdas o sea que no hay nada ideológico en la película sino que es reflexivo es profunda es humana espiritual y qué bonito ver eso en una película sobre un animal asesino es en serio la gente compara esta película con tiburón en serio la gente en su día dijo que esta película era una copia mala de tiburón una copia barata de tiburón que era como dice que sólo se estaba colgando de tiburón lo que te acabo de contar no tiene que ver con tiburón te das cuenta la película a mí me ha gustado mucho la batalla final porque hay una batalla final es para mí simbólica uno de los mejores enfrentamientos entre hombre y bestia que he visto en una película por toda la carga emocional que tiene y simbólica me ha gustado mucho orca la ballena asesina en serio yo yo realmente vi esta película sin expectativas porque no sabía a que iban y me decían o que se parece a tiburón y tiene malas críticas yo creo que donde puede tener malas críticas esta película es buena tiene y sus detalles por pulir bla 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 yo lo sé yo lo sé la película no es perfecta pero esta es la mejor secuela que ha tenido tiburón en su puta vida esta es la secuela de tiburón para fiesta si esta es la secuela de tiburón te la compro y digo coño que mejor si es requerido un cierre emocional donde comprendemos al animal y al hombre sí que mejor si requerido gente yo con orca de 1977 yo le recomiendo mucho es una película reflexiva para vernos en un espejo para comprender nuestro entorno con los animales sí o sea yo aquí no es que este canal sea animalista ni nada por el estilo pero me alegra que pude conectar con el animal y con el hombre también pude conectar con sus tragedias y en las de venganza de hecho este de esas películas donde es coño sí sí que la orca cometa su venganza está bien justificado en tiburón el animal es un depredador come y siente un instinto y está bien ahí me encanta tiburón si me encantan películas de las mejores que he visto en mi vida pero yo reconozco cuando una obra es emocional y conecta conmigo como lo he hecho ahora que ahora que me encanta es una puta maravilla de película o sea los creadores de esto entendieron de que si coño si está bien si estamos aprovechando el empuje que da tiburón pero esto no es tiburón y muy claro esto no es tiburón la película me encantó la película conecte con la película entendí los mensajes la profundidad de la obra deberían punta deberían más películas que quieran dárselas de ecologistas no de verdes mirar esta película y tomar nota de aquí como tratan a los personajes humanos como tratan al animal o sea es bellísimo la película es una preciosidad no sólo en fotografía por los paisajes sino por los temas ya de por sí gente yo recomiendo esta película recomendadísima como no tienen idea joya es una joya así de que lo dejo hasta aquí y pasen a 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 antes de irme la música de esta película es una puta genialidad elaborada por ennio morricone gente no tiene nada que envidiarle a la banda sonora de tiburón y lo digo muy en serio es una belleza de banda sonora conectar con los momentos tranquilos de la ballena orca dicen que la dicen ahora tengo entendido que ahora dicen que no son ballenas sino delfines ahí de ahí me corrigen en los comentarios conectas tan preciosamente con los momentos en calma en el agua con la con la orca y después cuando comienza a hacer sus ataques oseño morricone gracias me ha dado una de las mejores bandas sonoras sobre películas de animales que escuchan vida porque has hecho que conecte de forma maravillosa con este ser o sea me ha encantado la película gente en serio es una película trabajada con mucho cariño mucho cariño lo dejo hasta aquí y pasen buen día me ha encantado la película garcía porque la película uno que te ha hecho unоротillo de Música 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 Música